Buenas a todos. Muchos me pedís que hable de algún rapero latino, ya que la mayoría de vosotros sois de Latinoamérica. Y qué mejor que hacerlo con uno de los mayores exponentes del trap latino, Duki. Ya sabéis cómo va esto, primero doy una pequeña biografía y después algunas curiosidades. Que para los que seáis fans de Duki puede que os sepáis todas, ya que de la mayoría de artistas hispanos no se sabe mucho. Esto es... Curiosidades de Duki. Su nombre real es Mauro Zekiel Lombardo y es conocido como Wanaquín o Duki, ya que este apodo se lo puso un amigo en 2011. Tiene 22 años y es un rapero de Buenos Aires, Argentina. Empezó a escuchar hip hop cuando tenía 7 años y se interesó por las batallas que tenía lugar en España, en especial la de 2009 entre Arcano y Skone. Ok, el verso está clavado, yo me quedo en semifinales y tú te quedas discapacitado. ¡Felicitados! ¡La rima es tierna! ¡Hola, soy el Skone y no siento las piernas! En 2013 empezó las batallas participando en Madero Free en un 2 contra 2, el cual ganó. Más tarde empezó a batallar en muchos eventos y en el 2015 apareció en el quinto escalón, donde se empezó a dar más a conocer. Y ya en el 2016 fue su gran año, llegando a la final del quinto escalón, venciendo a Nacho. ¿Qué me vas a hacer? ¿Sabes que lo clavo como quiero, men? Y vos vas mirando que te saco fresa, vos te molestas que te lo puedas clavar y que vos no puedas hacer nada en la mitad de esto, men. Que te lo puedo clavar así, y vos vas a bailar con swing. Él pensaba que me dio del ring, el alquino se iba como mi queen. Y en el 2017 ganó otra batalla, que fue la batalla de mentes en la ciudad de Mar de Plata. Después de los freestyles, aprovechando la fama ganada, deja de hacer frees y empezó a sacar canciones, las cuales tienen millones de reproducciones en YouTube. Sin duda es uno de los artistas con más proyección y crecimiento en el trap. Curiosidades Primera Su primera canción es No Vendo Trap, lanzada el 11 de noviembre de 2016, la cual fue borrada cuando tenía varios millones de visitas por Copyright, ya que el productor de la instrumental nunca le dio permiso a Duki para usarla. Pero a mediados de 2017 le dio el permiso y volvió a estar. Segunda Duki dijo que trató de ganar un quinto, para hacerse conocido y empezar a hacer música. El quinto escalón se estaba haciendo muy conocido, se estaba haciendo muy viral, y a mí me gusta la música, yo sabía que quería hacer temas, y por eso fui al quinto y traté de ganar un quinto, para hacerme conocido y poder empezar a sacar mi música y tener mi público. Y no va a volver a las batallas, porque se sentía triste mientras las hacía. ¡Vamos a volver a las batallas! No voy a ver la batalla nunca en mi vida, al fin manejé la batalla. La batalla me hacía triste, loco. Yo quiero que la gente sepa que yo era triste batallando. Yo era triste, aunque a ustedes les gustaba el arma y yo era triste. Lloraba. Tercera Tiene muchos tatuajes, y aquí os dejo un vídeo donde están bastante bien explicados. Número 1, este no sé qué es, pero lo tiene tatuado en la pierna derecha. Número 2, frase en los dedos, se dice que los dedos de las manos están conectados al corazón. Tatuarse esta zona significa autocontrol y dominio de las emociones. Duki tiene tatuada la frase FUTAT, que traducido al español significa a la mierda. Número 3, logo de Versace en mano derecha. El logo de Versace representa a una medusa, cuya medusa es asociada con el dolor que siente una persona, pero aún así sigue luchando por lo que quiere, como es el caso de Duki. A él no le gustaba hacer batallas, demonio Oni japonés, antebrazo derecho. Este tatuaje, se lo asocia con el diablo, cosas negativas, pero de seguro hace referencia a su frase y grupo modo diablo. Número 6, Subfusil Thompson de los años 30, antebrazo derecho. Este tatuaje es sobre un arma que fue muy utilizada por gángster y mafiosos en la época de la prohibición de alcohol en Estados Unidos. Entre los años 20 y 30, me imagino que debe representar un lado de su vida que no conocemos, que se debe asociar con cosas callejeras, drogas, armas, peleas, etc., que debe haber vivido alguna vez. Número 7, Rosa, antebrazo derecho. Número 8, Frase, antebrazo izquierdo. Número 9, Cobollo, mano izquierda. Este tatuaje, hace referencia a los ramos y flores secas de una droga, también se asocia con que es algo muy importante en la vida de una persona y que lo marcó mucho. Número 10, Nombre Lola, lugar indefinido. Creo que es más que obvio, que este tatuaje hace referencia a su novia Lola. Y el último que se ha hecho, que ha sido en la cara, y significa la bipolaridad, el ángel y el demonio. ¿Qué significa mi tatu? Mi tatu significa esto, dos polos, un lado de ángel, un lado de demonio, del fucking shit, shing, shang, bipolaridad, etc. Cuarta, Duque es un fan del juego llamado League of Legends, y una vez, mientras estaba jugando en directo, apareció su madre y discutieron. ¡Cerrame la puerta, mujer! ¡Histiana de mierda! No te voy a comprar ningún auto caro, no te voy a comprar la mansión. No, oye, te llegas a llevar la computadora y ya mató a alguien, acá se pudo, hermano. ¡Oh, mamá, no me rompas la boca! ¡Cerrame la puerta, Candela, la cocha de su madre! Después de esto, el rapero Afrito, en una batalla, aprovechó y le dijo esto. ¡Ey, ya se fue el sol! ¡Vos, volve a jugar al LOL! ¡Vos, tu vieja, está fuera de control! Quinta, batalló con MKS en las semifinales de la pretemporada 2 vs 2, contra Paulo Londra y Duque ganó. ¿Tú piste un buen tema, Duque? Eso lo juro. El mío está llegando. Lento, pero seguro. ¡Abre de tu tema, bromeno, si es una copia! Yo prefería que haga cosas que sean más propias. ¿De qué quieres? No tienes nada. Sueltas los chistes, no tienes rap. Podrías hacer cursos de stand-up. Ahí al menos te podrían pagar. Sexta. Tiene una novia llamada Lola, la cual le dedicó una canción, utilizando sonidos tropicales y toques latinos. Si ve cómo lo mueve va a pensar que es una ladrona. Esa chica causa más pelea que la droga. Ella se arma en los tragos y también se la enrola. Mejor tengan cuidado, que se cuida sola. Y también tiene un tatuaje de ella, como ya visteis. Séptima. A Duque no le van los youtubers. Y se peleó con Yao Cabrera, porque Yao quería colaborar con él, pero Duque básicamente se rió en su cara. Necesito la ayuda de toda mi familia viral, para que vayan al Instagram que está acá, y díganle que me responda el mensaje privado. Coméntenle todas las fotos, llenenlo de mensajes privados, porque quiero hablar con él realmente, porque hay algo que me interesa mucho. Así que chicos, por favor, necesito su ayuda. Yo no jodo con los youtubers, brother. Yo hago música. Yo no jodo con los youtubers, ¿eh? Yao Cabrera, me chupa la verga. Los otros dos, los dos sogas, los tres sogas, los tres astillas, los cuatro astillas, macho. Octava. Estos últimos días se la ha visto escuchando un poco de trap español. En concreto a Young Beef. Me perdí en Madrid. 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 Y KD Kane, con el cual hablo por Instagram, y se podría venir una colaboración. Novena. Ha tenido beef con Kid Keo. Todo empezó cuando Keo hizo una entrevista en la radio del quinto escalón, donde un fan le pregunta que qué le parece Duki, y él le responde esto. No sé si hay beef con Blunt de Duki. Ah, no, no. No creo, ¿eh? Ah, no sé. Todo puede ser igual en Trap Game. Yo, me suena mucho a mí. ¡Oh, duras declaraciones! Más tarde, Duki subió unos tuits y unas historias. ¡Que lo que! Stop talking bullshit, bitch. Acá todos sabemos todo. Y que haya venido a mi país a hablar mierda no sirve. ¿Vos sabés para quién lo digo? ¡Mantenete callado! Y por último, Kid Keo respondió... Aquí todos vamos de reales. Todos somos real, 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 real. Pero luego no nos gusta escuchar opiniones reales. Opiniones real. ¿Qué pasa con eso? No sois hombres, sois niños. Yo no me voy a ofender porque otro rapero o trapero o lo que sea, opine de mí. También en un directo a Keo le preguntaron por Duki y Kea, pero dijo que no los conocía. ¿Quiénes son, Duki y Kea? ¿Quiénes son? ¿Esos vienen a España? ¿De quién? ¿De Argentina? Yo voy a Argentina en marzo. Es que no sé quién son, te lo juro. Ni idea, tío. Ellos me conocen a mí. Y hace unos días volvieron a tenerlo. Porque Easy dijo que vio a un rapero correr por Palermo cuando Junksar y Aikeo estaban allí. Nosotros vimos correr a un rapero de acá, amigo. Vimos correr a un rapero de acá que nos conoce muy bien. Lo vimos correr por Palermo. A Palermo salió corriendo, di nombre, maricón. Que nosotros estamos en Palermo. Un salito para todos los artistas de Argentina. Y respeto a todos los artistas de Argentina y respeto a todo el mundo, ¿vale? Al señor que se sintió zarpado pensando que nosotros hablamos de él, que estaba corriendo en Palermo. Le digo una sola cosa. Yo no le falta el respeto a nadie. No me lo falten. Décima. Duki dice que hace los temas bastante rápido. Pone el beat y en unos 30 minutos se hace el tema. Y ya lo empieza a grabar, ya que vive con un productor. Ahora nos movamos juntos y con un productor más, con más gente. Y estamos 24 horas del día pensando en esta mierda. O sea, va a agarrarse un tano. Nos decimos vamos a hacer un tema. Se pone el beat y se escribe arriba del beat y en 30 minutos, 20 minutos. Está morado. Undécima. Duki y Alejo han tenido que borrar la canción llamada Otro Level. Ya que Maxi Wan, que apareció en la primera versión de la canción, la denunció por derechos de autor. Duodécima. Dice que no tiene referencias, pero si tiene que decir a alguien, elige a su amigo, que es el rapero MKS. Si tengo que ser una persona que me influenció a mi hijo, mi hermano. Porque me enseñó música. Yo creo que soy bueno en esto porque soy músico, ¿entendés? Y es eso. Y si hoy en día tengo que elegir un referente cercano, lo elijo a él. Bueno, hasta aquí el vídeo. En este tipo de vídeos siempre tendréis una votación en la pestaña de información para el siguiente artista. Ya sabéis, podéis seguirme en Instagram, Twitter y mi canal secundario. Hasta luego. ¡Suscríbete!